Soy un sicario listo para la guerra De ochenta y cinco yo soy gente de pelea Tengo mi clave de escorpión bien ganado El cien veintiuno la que me han asignado La operativa es ciento cincuenta y cinco En hectarpato me miran bien artillado Con las torretas de mi troca plaqueada Por esas brechas la mancha no se me raja Ya llevo tiempo laburando en la maña Siempre ando listo por si me salen batallas Yo soy de guerra y acato lo que me ordenan El jefe sabe que tengo firme el cincuenta Jefe ocho cinco aquí estoy a la orden Pa' los topones saben que yo hago el desorden Lo ando cuidando y saben que ando alivianado Mi apocho cinco saben que firme aquí estamos Aquí ando pilas me miran con el huevardo Disco de huevos tengo pa' tirar balazo Mis compañeros siempre me extienden su mano Cordial saludo para el comandante Marcos Central Patera y la Catán me van tirando Me avisan donde me van a salir los guachos Con el dos treinta y el privado conectado Las trece trocas de mi apanda en albergazo Y si me enfiesto que se escuchen rafagazos El cien veintiuno la clave que me asignaron Agradecido con el jefe ochenta y cinco Sabe que siempre yo estaré para cuidarlo Por mi familia doy todo por mi chaval Mi adoración y mi tesoro más salgado Estoy graduado soy escorpión asignado El cien veintiuno patrullando néctar pato A las órdenes de mi jefe ochenta y cinco Con el huevardo yo tiro mis rafagazos Tengo medalla y me la gané yo peleando De la tercera generación aquí andamos